Es que jugar así no creo que merezca la pena ¿Hay alguno de vosotros que considere que sabe jugar al PvP? Me gustaría pecharme con gente Es que este, 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 esta pobre persona se nota que no sabe jugar al PvP Yo he hecho jugar al PvP desde el segundo día de juego Tío, con lo divertido que es, a mí me parece súper divertido Como ya ves, cobarde, voy a meter la cabeza de Sting De Sting en el culo de todos los monitos A ver, adelante, cobarde Rasen, cobarde Adelante, por favor Vale, parece que no tiene un rango infinito, importante Lo siento lento, eh, de verdad Yo lo siento lento, tío Tengo que activar más el especial Creo que lo importante es acercarse con el especial, maybe, eh Igual lo importante es acercarse con el especial Me parece bastante buena opción Vale, 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 vale Poco a poco, relax Vamos poco a poco Bueno, me ha follado el culo Pero 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 F*** F*** ¿Por qué he cambiado de arma? No lo sé Ahora que empezar a abrir más... De hecho, sí Tornado a Buser ¡Weapon Krieto! ¿Ha ido bien al final? No lo sé, Hammer No he hablado con... No he hablado con quién tengo que hablar ¡Hostias! Te comento luego No he hablado O sea, he estado toda la tarde... O sea, he tenido esos pequeños comentarios con... Con quién te he dicho Y ya está No sé Tengo que hablar con gente, vaya ¡Me he jugado, bro! Te ha hablado por el domingo Y así de rebote le he dicho que te hable Y me ha dicho que lo haría Sí, luego hablaré A ver, creo... Yo ya te digo Me ha hablado Me ha dicho Oye, ¿qué necesitabas? Y yo... Mira, pasa esto No he visto si me ha contestado Estoy ocupado ¡Hostia, una momo! Venga, vamos a... Vamos a ver qué podemos hacer ¡Ah, no! ¡Para! Le tiramos esto Ahora que va a tener el dash Pero no lo va a poder utilizar Maravilloso Tiramos esto ¡Eh, he fallado! Fuck, fallé eso Ahí jugué muy mal, eh Va a poner la torre ahora, obviamente ¡Qué rango absurdo tiene Momo, eh! ¡Ah! ¿Te va bien si este viernes te envío todo? Mañana doblo y no me da la vida No te preocupes, Hammer Cuando puedas, tío Si de hecho Tengo que pagarte cosas O sea que No sé que... No tengas prisa, tío Si tengo que pagarte aún Un par de cositas Que necesito de ti Y me he quedado a cero No te voy a mentir Me he quedado sin pasta Lunes no viernes Que doblo dos días Cuando tú puedas, tío De verdad, no te preocupes ¡Viva! ¡Tres de tres! ¡Por Bobo! Es no usar a Izawa Y no me ganáis He jugado bastante El que no sé usar es Stain Y lo estoy practicando, obviamente No tengo ni idea De jugar Stain Más o menos ¡Uh! Más o menos tengo la idea Tal de cómo lo tengo que jugar Pero mis dedos no responden Y sobre todo Lo que más me cuesta pillar Es el tema de los básicos Porque los básicos son Obviamente De las cosas más importantes Los básicos siempre van a ser De las cosas más importantes Que tienes que meter con un personaje Y si no tienes controlado El rango de tus básicos Y la velocidad de los mismos Porque, por ejemplo A Momo ya la tengo dominadísima En ese aspecto Pero al resto de personajes Que juego Pues no tanto Ahí están Esos cuatro ataques Esa es ¡Susano! Muchas gracias por esos diez 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 pavazos Por la cara Esa es Muchas gracias por esos beats Bro, de verdad Te lo agradezco infinito ¿Is this a non lore friendly Enfrentamiento? ¡Ah! Me la como Me la como Vale Me gustaría guardarme el especial Para tirarlo cuando lo tenga al tope Pero no sé si voy a tener la oportunidad Así que lo que voy a hacer Va a ser Igual pegarle Con el especial Me lo debería guardar Me gustaría guardármelo Quiero Quiero coger el especial al tope A ver qué tal se siente En este En este modo Es que tiene Tiene el rango muy cortito Nada, nada, nada He troleado, troleado Tiene el rango muy cortito Mucho más corto De lo que me esperaba Muchas gracias Susanos De verdad Te lo agradezco infinito Muchas, muchas, muchas gracias Por seguir por aquí Sea cuando sea De vez en cuando Eh I really appreciate Para que veas que soy bilingüe también Hostia Me calentó Pero, ¿hola? Susano Es gente que también hace directitos De hecho hace directitos Jugando al Storm Cosa que me da Me da buenas vibras Buenas vibras Y al mismo tiempo Malas vibras Porque A día de hoy Solo juega en el Storm Gente que le gusta mucho Naruto y gente con problemas Porque la gente que juega A día de hoy en el Storm Es gente que Lo único que quiere hacer Es hacerte sufrir Y me dirás que no, ¿verdad? No tendrás las narices Decirme que no Susano Porque sois gente Que te gusta hacer sufrir Que los rivales No toquen el suelo ¡Oh! Te la comiste, bebé ¡Ahí va! Ahora me la comí yo ¡Ahí va! ¡Baja! No le he bajado ¡No! No soy el peor escenario Pop, 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 pop ¿Seguimos hablando de Stain, no? No lo sé ¿Seguimos hablando de Stain? No lo sé ¡Bien jugado, bien jugado! ¡Bien jugado! ¿Pero qué es esto, tío? Todo por el lore ¡Ah, bueno! Sí, está muy bien Muy bien tirado Muy bien tirado, Rasen Me gusta la miniatura Que vas a tener que hacer Buah, se está dejando ganar con este Para luego tener El poder de la amistad con los demás Increíble Es que como ve Rasen las oportunidades Es increíble Nada, nada, otro rollo No he jugado nunca con Ida Ni PvP ni PvE Lo importante de Ida es el... Vaya Aquí es donde se nota que el personaje es lento de cojones Mosquito, 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 mosquito Es mucho más importante el mosquito que la pelea Si tengo la oportunidad de matar al mosquito voy a ir a matarlo Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Muy fiel a la Nive, sí, la verdad es que está yendo un poco regular Es que tiene mucho más rango del que parece Al igual que con Momo Por lo menos yo veo bastante claro Cuál es el rango de mi personaje Con este no lo veo No lo veo Hace por el lore A tomar por culo el lore Bueno, Rasen, ya sabes Toca hacer Stain versus estos tres Aizawa no He dicho que Aizawa no Buah, que asco de gente Chupa pinga Chupa pinga Aunque a Aizawa yo creo que Se le debería poder vencer Relativamente bien con Stain Y digo relativamente bien Porque no lo tengo del todo claro Pero yo creo que debería ser un buen matchup Y me la como Me cago en la puta Aizawa, Momo y Uraraka A esta persona le gusta ver el mundo a la verdad Es un hijo puta Bueno, un cuarto de vida fuera Bueno, un cuarto Un 10% de vida fuera ¿Vale? ¿Hola? ¿Por qué ha pasado eso? No lo entiendo No, 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 no No, 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 no O sea, no me parece ni me dio bien No, 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 no No, 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 no Eso no me ha parecido ni me dio bien Vamos a ver Vamos a ver Quiero revancha Quiero revancha Quiero revancha Me canso rápido las cosas Estoy mayor Estás mayor ¡Ahora! No No me gusta nada Tío En algunos momentos es muy lento Tío En muchos momentos es muy lento Tío Es muy lento No sé yo si es el título correcto Pues no lo sé No lo sé, la verdad Vamos a matar la torre Cambiar de personaje Me pego en el My Hero y el chat habla de Pokémon Sí, un poco sí No Y me vuelvo a meter, tío Porque soy puto bobo Como mola el Hiper Armor, tío Soy gota ¡Iniciada! ¡Nos vemos! ¡Espodеров! ¡FIR ! ¡FIR ¡FIR ! ¡ sentir ¡ animal ¡Los trape! La parte de volvemos con Pokémon No sé yo si se cumple No lo sé La verdad es que estoy un poco tildeado Tengo que dejar de hacer eso No funciona O sea lo he hecho ya tres veces y no funciona Lo he hecho ya tres veces y no funciona Mi teoría es que este personaje Debería funcionar bien contra Izawa Otra cosa es que pueda con esta vida Pero mi teoría es que este personaje Debería funcionar bien contra Izawa Se ha activado el especial Me muero Es imposible ¿Qué te pasa? Estoy comiendo pito Y no me gusta comer pito Al menos no Si no me invitan antes a cenar A tomar por culo Ya empezamos Buena bro, buena, 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 buena Buena, 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 buena Este es el enfrentamiento que me interesa Esto es lo que yo quería Esto es lo que yo quería Esto es lo que yo quería A ver, obviamente Porque funcione bien una vez No significa que tenga que funcionar bien todas las veces Pero una de las cosas que molan de Stein Es que parece que tiene mucho, mucho rango Y lo más importante El enraizamiento Eso me cunde Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Bien jugado Bien jugado, tío Bien jugado Aprendiendo Eso es lo que me importa Eso es lo que me importa Poco a poco aprendiendo y mejorando Bien jugado Pues nada Siempre he jugado a Izawa De sus Stein se me complica mucho Es que Tiene mucho rango Te cunde bastante Te voy a ponerse un anuncio, ¿vale? De 3 minutos Pa' joder Te cunde bastante Porque tiene muy buen rango O sea Tiene muy buen rango Y una de las cosas importantes Que me da la sensación que tiene Es que el rango que tiene Lo tiene Como en un círculo Y una de las cosas Que mola de Stein Perdón, de Izawa Y que al mismo tiempo Lo que creo que lo convierte En que está rotísimo Es que se va tepeando Y aparece en distintos puntos Entonces Al aparecer en X puntos En los que con un personaje normal No puedes pegar Con Stein sí Y si lo bajas al suelo Lo enraizas Ya lo tienes jodido El enraizamiento de Izawa De Izawa, perdón De... De este no funciona muy allá Pero bueno, no sé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!